La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Soy director gerente de la empresa José Vidal SL desde hace ya 23 años Mi empresa se dedica a la distribución de maquinaria industrial, en concreto de carretillas elevadoras y bueno, lo que pasa es que en sus orígenes no era la actividad principal era una actividad de venta de automóviles y nos transformamos en lo que somos ahora Pues sobre todo esa transformación de una empresa que está dedicada a un producto y a un mercado completamente distinto a lo que nos dedicamos ahora y después también de la convivencia en una empresa familiar y sobre todo de lo peculiar que tiene mi empresa donde la segunda generación está por encima de la primera en cuanto a cargos en Organigrama Nosotros creemos que la mayor ventaja que tenemos como empresa es que hemos podido coger las ventajas de trabajar con grandes empresas como es la multinacional a la que representamos y con clientes muy profesionales como el tipo de cliente que tenemos pero teniendo las ventajas de ser una empresa pequeña es decir, podemos, o sea, las cosas se hacen de una forma pero al ser pequeños podemos cambiarlas rápidamente, tenemos mucha agilidad Pues bueno, en un primer momento sobre todo el carecer de experiencia en el sector ser totalmente desconocedores y también el mercado, desconocernos como empresa entonces sobre todo pues eso, ir poco a poco tener una buena reputación dentro del sector como una empresa seria, muy profesional con muy buen servicio técnico, con muy buen producto entonces más que nada, el introducirnos en un mercado totalmente nuevo Pues bueno, en cuanto a ventajas y desventajas de trabajar en familia pues bueno, quizás se puede hablar con más sinceridad en muchas cosas cuando quieres plantear algo pues estás hablando con tu padre, con tu hermano entonces si tienes un buen feeling pues es más sencillo decir algo, ¿no? algo que te guste o algo que no te guste o algo que quieras hacer, un proyecto nuevo y después desventaja es que muchas veces pues si tienes un problema en la familia pues te lo llevas a la empresa, entonces es muy difícil separar en algunas ocasiones pues que tengas un problema familiar y lo conviertas en un problema empresarial Pues la actitud, sobre todo que te haga una actitud muy positiva y que esté predispuesta al cambio al ser una empresa pequeña pues igual un día estás haciendo una actividad y otro día estás haciendo otra y entonces bueno, pues nos gusta eso que haya una actitud positiva y que no te importe pues cambiar de actividad en un momento dado Un consejo que les daría a los alumnos, aunque suene un poco tonto y es que si tienen un sueño, sea lo que sea, pues un trabajo en concreto o montar una empresa, que lo digan porque muchas veces ocultamos nuestros deseos por medio de que nos copien o por medio de que se rían o por medio de que digan qué tontería y es al contrario, o sea, cuando tú dices quiero hacer esto, quiero montar esto, quiero crear esto pues parece que eso, como ya lo has comunicado pues te obligas más a cumplirlo y a luchar por ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!